Querido amigo, en esta oportunidad nos hallamos en el Casa Viena. ¿Qué es Semaní? ¿Qué es Semaní? ¿En qué lugar? Mucho calor en Cartagena, mucho sol. Todavía no conseguí una malla, pero tenemos una vista de unos hermosísimos edificios que están por ahí. Este es un pasillo. La escalerita que da la pieza. Acá arriba, en el sector superior, la cocina. Donde el compañero Lito está cocinando un hermosísimo plato, que es conocido en Argentina como Pancho. ¿Y ustedes qué están cocinando? Arroz. ¿Arroz? Vamos. Los panecillos. Iremos por una águila. Pajarito vuelan allá arriba. El cielo está increíblemente azul. Tiene falta oxígeno acá también. Soy barudo. Nunca que diga que me quedo en Colombia, tiene miedo que me vaya al campo de atrás. El Lito está con un problema mayúscula, existencial en su vida. Le vamos a tratar de ayudar. Todo lo que puedo. Amigo, ¿cómo es? Una palabra para el Capitán Jormil. ¿Cabezas Rambiento? ¿Cómo estás, Che? ¿Estás colombiana? ¿Una palabra para Argentina, amigo? ¿Una palabra para Argentina? ¿Le gustó? ¿Le gustó Bajo el Sol de Bogotá? Es que me gustó Bajo el Sol de Bogotá. Me alegra mucho. Sí, amábalo, sí, amábalo. Somos re amables. En este hostel hermosísimo de Cartagena. Sí, amábalo, 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 sí, amábalo.